Hola chicos, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. En esta ocasión les voy a platicar acerca de un artista contemporáneo que con su arte inunda de color y felicidad y alegría a cada quien que puede observar. El día de hoy les voy a platicar acerca de Romero Grito, quien es un pintor brasileño que actualmente vive en Miami, tiene 53 años, tiene influencia en su arte, arte pop, cubismo y grafite. Su arte es único ya que no tiene un patrón en particular, pero el distintivo es el color. ¿Me acompañan a conocerlo? Pues comencemos. Muy bien, en esta ocasión él es Romero Grito, del pintor que tanto les estaba hablando. Vamos a conocer parte de su obra. ¿Qué observan? Quiero que la revisen y me digan qué es lo que veo. El día de hoy sus compañeros me contaban que observaban que hay líneas, que hay puntos, que hay colores, pero sobre todo un delineado muy marcado en color negro. Vamos a seguir conociendo. También vimos lo que es el arte graffiti. Y sus obras son de diferentes colores y patrones. En este caso tenemos una figura de gato. Una de las principales influencias, o lo que Romero Grito busca transmitir con su obra, es lo que les mencionaba al inicio, felicidad, paz y alegría en su arte. Muy bien. Una vez que nosotros ya conocimos como las bases de este artista, lo primero que tenemos que tener, el día de hoy les pedí un anexo de arte donde ustedes tuvieron varias opciones a elegir. Había diferentes tipos de figuras. Una vez que ustedes ya eligieron eso, vamos a escoger el material con que vamos a trabajar. En esta clase podemos utilizar desde colores, plumones, crayolas, gises, pintura en acuarela o pintura acrílica. Ojo, siempre que vamos a realizar alguna pintura, tenemos que tener la ropa adecuada para evitar algún manchón o algún accidente. Por ejemplo, si vamos a utilizar acuarelas, debemos contar con un trapito para poder constantemente estar limpiando nuestro pincel y un bote con agua para estar enjuagando. Si lo que vamos a usar son plumones, debemos tener nuestro mantel para estar iluminando. Recuerden que lo principal es ir marcando líneas. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre este tema. También es elegir qué colores quiero que predominen en mi obra. A diferencia de otros artistas que dicen que, por ejemplo, su obra debe de ser roja, azul, amarilla, verde. No. En este caso sé que muchos de ustedes tienen su propia creatividad y a muchos les gusta pintar en estilo arcoíl. Así que vamos a tomar un poquito de esas influencias que cada uno tiene y vamos a crear. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos una de las plantillas que sería la Mona Lisa Gatuna. También tenemos una manzana que tiene diferentes patrones que son puntos, líneas, flores. Como un vitral, un perro. Que esta, de hecho, es una de las obras más conocidas de Romero Brito. Un gatito. Y el retrato de una familia acompañada de sus mascotas. Muy bien. Lo primero es elegir. En este caso yo voy a elegir al gatito. Es importante que tomemos, por ejemplo, nuestro color negro o lápiz y vamos a remarcar las líneas. En este caso ya no es tan necesario porque están marcados por la parte de la impresión. Vamos a escoger color. Por ejemplo, Si yo quiero iluminar los corazones, pueden ser de rojo, de rosa, de puntos, hasta crear una obra única. ¿Va? Pueden combinar tonos. Por ejemplo, hacer una parte roja, otra parte rosa, otra parte verde. Lo maravilloso de Romero Brito es que ustedes pueden explorar su imaginación. No hay un patrón marcado. ¿Va? Espero ver sus obras. Que me cuenten por qué eligieron esos tonos. ¿Va? De preferencia les recomiendo que hagan su obra con su música favorita para que puedan concentrarte y disfrutar el momento. Muy bien. Les mando un beso enorme y nos vemos la siguiente clase. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.